A veces siento que quiero borrar todo lo malo que hice en el pasado ¿Cómo se sentirá no recordar las experiencias que solo dejaron? Un presente amargo, varios enemigos, ya mi ruta es un barrancón, solo hay polvo en el camino Ya encontraré la manera de cambiar lo que antes fui, de modo que si quisiera estar tranquilo por ahí No tendría que defenderme con pistola ni fusil Y puedo soltar mis armas, mis armas Yo siento un secreto El arma perfecta, algo superior o sin balas de acero Es un armamento que dispara amor Es mi corazón que me ha hecho estar de baño usando y en vez de hierro siento ilusión Ahora que sé que el tiempo no lo puedo regresar Mis experiencias no podré borrar Me toca aprender y continuar Ahora que sé que algún día me voy a marchar Porque aunque yo quisiera no soy inmortal Y mi destino no podré cambiar Es mi corazón Y aunque yo quisiera No soy inmortal Y mi pasado no podré cambiar Es mi corazón No se pueden borrar las experiencias Es mi corazón No, no, no Yo tengo un secreto El arma perfecta, algo superior o sin balas de acero Es un armamento que dispara amor Y es mi corazón Capitán Buenos días orejas ¿Cómo está? Bien Un poco deprisa Siga Capitán La que le espera Magnificio ¿Cómo va el trabajo que le está haciendo el abogado? Yo le tengo intervenido los teléfonos con los aparatos de última tecnología, pero hasta ahora he escuchado nada que valga la pena. ¿Nada? ¿Nada que lo incrimine? ¿Y el paradero lo reine? Todavía no. Con decirle que lo que he escuchado es más aburrido que un pingüino en un desierto. Pero estoy pendiente, sergente. ¿Qué cosa le informo? Muy bien. ¿Qué ha sabido del capitán Cárdenas? Bueno, ahí sí que hay noticias. Dígame. Es decir, se las tendría, pero no le puedo dar detalles. Por favor, suélteme algo. No me deje así. Lo único que le puedo decir es que el capitán Cárdenas se está metido en tremendo problema. Adelante. Adelante. Coronel, necesito hablar algo importante con usted. Tiene unos minutos. Pues qué bueno que está aquí, capitán Cárdenas. Porque yo también necesito hablar algo con usted. Cierre la puerta para que tengamos total privacidad. Tome así. Yo conozco al fiscal Gómez, Lucía. Así que hay que estar bien preparados. Empece a venir con todo lo que tiene en su contra. No va a parar hasta que se haga justicia con Figueroa. Eran muy amigos. Eran amigos, compañeros de la universidad. En fin, él siempre se ha sido considerado un fiscal de línea de vida. Todos de pie. Por favor, pueden sentarse. Señores, tenemos el tiempo contado. Así que sin mayores preámbulos, comencemos la audiencia del Estado contra Lucía Reina. Capitán, quiero que vea esto. ¿Puede decirme por qué sustrajo información judicial de la bodega sin autorización previa? No lo voy a negar, coronel. Fui yo quien se llevó las evidencias. Por eso estoy aquí, para aclarárselo todo. Lo escucho, capitán. Coronel, como pudo enterarse, mi esposa estuvo secuestrada durante varios días. Sí, supe la lamentable noticia. Detrás de esta obra estaba el exteniente Rincón, aliado con la organización de los dracos, los traficantes de armas. Esos que le estamos siguiendo la pista. Ah, pero eso sí, ¿no lo sabía yo? Yo no tenía información de los secuestradores y tampoco tenía información de los últimos acontecimientos con la desaparición de su esposa. Yo no podía decir nada, coronel. Tenía que tenerlo en discreción porque si no los delincuentes matan a mi esposa. Rincón me amenazó que la única manera que él me entregase mi esposa viva era que yo destruyera todas las evidencias policiales que caen sobre él y Draco. Y yo no tuve otra opción, porque era mi esposo. Por eso me llevé las evidencias. El almuerzo para Bonnie Cabello. Un momento, por favor. Señorita Bonnie. Voy a dejarla acá, si quieres yo me encargo. Gracias. Gracias. Señorita Bonnie. Vinieron a traer el almuerzo. Señorita Bonnie. Señorita Bonnie, si no responde voy a entrar. Señorita Bonnie, ¿se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? No, no. Señorita Bonnie. Y ayah. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Algo grave? No sé. No conteste. Señorita Boni. Señorita Boni, si no responde voy a entrar. Necesito inmediatamente atención médica en la habitación 301. Boni Cabello se está desangrando en la tina de su habitación. Ya mi puente de voto los paramedics. ¡Gracias! ¡Gracias! Algo superior, sin valor de acero Yo inicio a la audiencia en contra de la ciudadana Lucía Reina por los delitos de tráfico ilegal de armamento en el país y el homicidio de Samuel Figueroa Señor juez, si me permite la defensa solicita que se tenga en cuenta el acuerdo que había entre mi cliente y el fiscal Samuel Figueroa y que también se retiren los cargos por homicidio por falta de evidencia Tal acuerdo no existe abogado Y precisamente estamos aquí para comprobar que Lucía Reina fragó el homicidio del fiscal Figueroa Ella mandó a asesinar al fiscal Figueroa para entorpecer la investigación en su contra y dilatar la sentencia Eso es falso señor juez La muy lamentable muerte del fiscal Samuel Figueroa no beneficia a mi cliente para nada Al contrario, la perjudica Y la perjudica porque ella había llegado a un acuerdo con él para mejorar las condiciones de su detención a cambio de que ella le diera información para acabar con uno de los carteles más importantes del tráfico de armas en este país Vayamos al punto abogado ¿Cómo se considera su defendida del cargo de homicidio? Inocente Bien ¿Algo más que agregar? Yo no, su señoría Pero sí el sicario que asesinó al fiscal Figueroa y que señaló a Lucía Reina como autora intelectual del hecho Anoche pude rescatar a mi esposa Estuvimos caminando toda la noche y toda la madrugada Nos rescató la policía de Olivares ¿Ella está bien? Sí, está bien En este momento está saliendo del país Está fuera de peligro Eso espero ¿Y dónde tenían retenida a su esposa? En un monasterio olvidado Cerca del pueblo de Tejados ¿Y? ¿Qué capturas hizo allí? Nada, coronel Porque fui solo Me está diciendo Que fue solo a hacer ese operativo Como un mercenario sin decirle nada a nadie Tuve que hacerlo La fiscalía llama ante esta corte Para rendir declaración juramentada Al ciudadano Alberto Ocampo Salgares Esto es el tipo ¿Qué tipo? El tipo El que nos secuestró el del taxi ¿Y el cuente? Claro Señor juez Ese tipo es un asesino Ese tipo trató de matar a mi amiga, mi hermana y a Bonnie en un cuento No, nada de silencio Tienen que arrestarlo ¡Arréstenla! ¡Es un asesino! ¿Cómo que los muertos son asesinos? Argento Luisas ¡Arréstenlo! Ese tipo es un asesino Trató de matarme a mí ¡Asesino! A ver, silencio en la sala ¡Ya! Yo no conozco a ese tipo No lo he visto en mi vida Capitán Cárdenas Eso está muy complicado Ya mis superiores están enterados del caso Ellos no saben quién es usted Para ellos usted es un capitán más Y me están pidiendo explicaciones Devuélvame la evidencia y Veremos qué puedo hacer Reintegrandola primero No tengo la evidencia Se me perdió en el operativo Con el prontuario limpio Es como empezar de cero Se siente como recién bañado Así Es como si le borraran de la memoria A la policía Todas las porquerías que usted ha hecho Las que ha hecho usted Debe sentirse como conciencia nueva Por fin dice algo que vale la pena El gorrión Cárdenas está en este instante Reunido con el coronel Potes Cómo me gustaría verle la cara al capitán Sapo rindiéndole cuentas al coronel Tratando de explicarle Cómo se perdieron todas esas evidencias Quizás tengamos suerte Distituyan, capitán Eso sí, ya sería la moñona Vaya, vaya y búsquese un poquito De la agüita sucia Esa es que usted bebe Vamos a celebrar Vamos a celebrar Ah, ya Salud, muchachos Está viva Los signos vitales están muy débiles ¿Qué le estarán ofreciendo para que haga semejante? Tanta cosa Porque con la declaración que hizo Él también se hunde Señores Silencio, por favor Señor fiscal Gómez Su testigo Señor Ocampo ¿Usted conoce a Lucía Reina? Sí ¿Lucía Reina se encuentra hoy aquí? Sí Identifíquela ante la corte, por favor Ahora Relátenos los hechos Ocurridos la noche del 24 de abril de este año Señor juez Quiero dejar constancia De que esos hechos están ratificados En declaración escrita Donde consta la confesión De señor Ocampo Gracias Bien Esa confesión fue hecha Libremente Señor Ocampo Le repito la pregunta Esa confesión suya fue hecha Libremente en el momento de su detención Bien Entonces por favor ¿Podría continuar Relatando lo que sucedió esa noche? Lucía Reina me llamó Y me ordenó que matara al fiscal Figueroa Yo cumplí la orden y lo hice Vea Cárdenas Yo a usted le entiendo Todas las motivaciones que haya tenido Para hacer lo que ha hecho Entiendo que se trataba de su señora esposa Pero lamentablemente Usted ha infringido demasiadas reglas del código policial Y esto No lo puedo dejar pasar por alto Comprende y entiendo el procedimiento, coronel Lo único que podría jugar a su favor Es que usted tratara de hacer algunas capturas En esos procedimientos de allanamiento Que se están llevando a cabo En el monasterio y en la hacienda del narco Yo podría hablar con mis superiores y Coronel En el allanamiento que hicimos en el monasterio No encontramos a nadie Los rusos y Rincón Se fueron antes de nuestra llegada En la hacienda de Farid Murillo Hubo Una masacre terrible con los policías de Olivares Aperverto Esto es peor de lo que yo imaginaba Capitán Lamento tener que decirle esto Asumo todas mis responsabilidades, coronel Capitán Para mí es muy doloroso Tener que pedirle su placa Y la pistola de dotación A partir de este momento Queda usted suspendido Sí, mi coronel Yo tengo un secreto El arma perfecta Algo superior sin balas Testigo Su acusación es muy grave Usted está absolutamente seguro Que Lucía Reina le dio esa orden Ella misma me llamó Y me ordenó que matara al fiscal Bien Silencio Silencio señores O si no esto se va a convertir en una audiencia privada La defensa solicita Un receso antes de continuar con el testigo Porque necesito hablar con mi cliente en privado Tiene 30 minutos Y espero que esté todo arreglado La corte entra en receso por 30 minutos Mensaje de Lombardo ¿Ya? ¿Y cuánta hora es esa audiencia? No, todavía no termina El tipo El que mandamos Para que matara a Figueroa Está testificando en este momento Contra Lucía Ah, bueno, listo, señor Con eso meten preso A su sobrina de por vida ¿O no? No, no Si el tipo sigue balbuceando Como parece que lo está haciendo Dígame, señor ¿Tan mal ve el tipo? Bueno, hasta el momento Ha hablado lo que es Pero claramente No es muy inteligente Y está muy nervioso Temo que en cualquier momento Se equivoque, señor Pues encárguese de él Antes de que eso pase Mi sobrina tiene que regresar A Santa Bárbara, ¿me oyó? De usted depende, abogado Pero, señor Gonzalo no se comunica Desde que le mandé la foto de Lucía Eso sí, está raro, señor Es como que si no le interesara a Subir Para Gonzalo No hay mayor tesoro que Lucía Si él no ha asomado la cabeza Del escondite donde está Es porque algo está tramando Con más jueza rata Señor, el juez no está actuando Como usted quería Mira, maldita sea Yo no puedo dejar que Lucía Regrese a Santa Bárbara, Epicuro Tú sabes que allá la matan La foto que me envió Arsenio Lo dice todo No, yo pensé que el juez Iba a doblarse para nuestro lado Lo que le ofreció su hermano Ha debido doblar Porque aparentemente el juez No está nada a favor de Lucía Más bien todo lo contrario No, amenazado lo debe tener Yo conozco a Arsenio y sus métodos Yo también tengo mis maneras Pero no nos da el tiempo ¿Me oyes? Espera un momento, jefe Que estoy viendo algo que le interese Jefe, le acabo de mandar una foto De alguien que estaba en la audiencia Que se me hace conocido Ese es Jaime Lombardo Un abogado de Arsenio El desgraciado va a estar ahí Es pidiendo para mi hermano Mira, cáele y ya sabes qué hacer Sí, señor Cárdenas tengo que decirle Que su desvinculación de la institución Es de carácter indefinido Mientras buscamos la manera De aclarar este caso Yo lamento mucho todo esto Sé la calidad de policía que es Pero si ignoro Las maneras en que procedió El problema va a ser para mí Lo entiendo perfectamente, coronel Y está en todo su deber hacerlo Ya usted conoce El procedimiento en estos casos Lo mejor será Que no salga de la ciudad Y esté atento al teléfono Y lo más conveniente Es que acuda Inmediatamente Ante cualquier indagatoria Por supuesto que Sé el procedimiento He sido yo quien ha velado Por su cumplimiento durante años Permiso, coronel Sí, 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 sí Le Iván La Trabajación Y la Trabajación De la Trabajación La Trabajación Encontrar en concierto con heridas de manchas muñecas Signos vitales muy débil Presión arterial muy baja Y taquicardia significativa Tipo de sangre del paciente negativo Disculpe por haber armado semejante escándalo Pero es que todo en esta audiencia está demasiado extraño Sí, el juez tiene un tono demasiado duro con Pablo ¿No nos había dicho que había hablado con él ayer? Sí, ven con él, se mostraba conciliador, amable Me dijo que su principal interés era hacer justicia Al parecer es todo lo contrario No sabe que pudo haberlo hecho candidar a parecer No tengo ni idea, pero algo está pasando ¿Qué vamos a hacer, Pablo? Ya, esto no se ve nada bien Pues ya es evidente que ese hombre está mintiendo ¿Pero para quién? ¿Y ya viste la actitud del juez? Como si ya me hubiera sentenciado ¡Se reanuda la audiencia! Escúchame, Lucía, yo voy a probar que ese hombre está mintiendo Él es tan nervioso y yo voy a aprovechar eso, ¿ok? Quédate tranquila, que tú no eres la única que tiene algo que perder aquí Confío Confío Yo tengo un secreto El arma perfecta, algo superior Sin balas de acero Su testigo, abogado Señor Ocampo Usted dice que la señorita Lucía Reina lo llamó Para ordenarle que matara al fiscal Samuel Figueroa ¿No es así? Sí, ella me llamó ¿Cuándo lo llamó? El día antes que matara al fiscal Eso quiere decir la noche del 22 de abril Sí Pero el fiscal Figueroa no murió la noche del 22 de abril El fiscal Figueroa murió la noche del 24 de abril Y antes del 24 de abril está el 23 de abril ¿No es así? No sé No sabe ¿Cómo no va a saber, señor Ocampo, si es matemática simple? Digo que no sé las fechas, no las tengo claras Claro, claro, usted no está pendiente de las fechas Pero sí está pendiente de hacer bien su trabajo Así es Y su trabajo es matar gente Abogado Esto nos lleva a algún lugar Sí, señor juez Aquí el señor Ocampo viene y confiesa un crimen Que dice Se lo ordenó cometer mi cliente, la señorita Lucía Reina Mediante una llamada telefónica Bien, esa llamada haya sido el 22, el 23 de abril Ella no pudo haberla hecho Puesto que ella se encontraba incomunicada en una celda a la fiscalía Mire, abogado Los alegatos finales Se hacen al cierre ¿Usted tiene alguna otra pregunta? Precisamente esa Señor Ocampo, ¿cómo es que mi cliente le ordenó a usted que cometiera ese asesinato Si ella no tenía acceso a un teléfono? ¿Cómo fue que usted recibió esa llamada? Dígame, lo llamó a su casa, lo llamó al celular Sí, a mi casa, llamó a mi casa ¿Y de dónde lo llamó? No sé, ¿habría conseguido algún teléfono prestado? ¿Qué voy a hacer de yo? Ah, ahora queda entredicho el trabajo de la fiscalía Que no requisó bien a la señorita Lucía Reina Al momento de meterla en una celda Ya, no sé cómo lo hizo, pero ella me llamó a juicio Por señales de humo, telepáticamente ¿No? Abogado ¿Cuánto le pagaron por el asesinato? Como 10 mil dólares Como 10 mil dólares ¿Cómo 10 mil? 10 mil dólares Fueron 10 mil, 10 mil, 500, 11 mil Señor juez El testigo ya respondió Abogado Le advierto que realmente... Lo que pasa es que pensé que el testigo necesitaba un poco de ayuda Porque al parecer está dudando de todo lo que dice Eso es argumentativo Dígame, señor Ocampo ¿Cómo le hicieron el pago? Se lo consignaron en una cuenta Hicieron una transferencia Le dieron el dinero en efectivo ¿Cómo fue? En efectivo ¿Antes o después del asesinato? Antes Después me atraparon No, 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 señor Ocampo Corrijo Usted se entregó ¿No es así? Sí, me entregué Pues bien, señor Ocampo Ahí es donde yo no comprendo nada ¿Por qué si usted tenía su dinero Y había hecho un trabajo a satisfacción del cliente? ¿Usted va y se entrega? Esto se jodió Espíritu ¿Por qué se entregó? Felina, qué bueno que llegó Tenemos poco tiempo Trajo lo necesario Lo tengo aquí en la cartera Cálmese Aquí nadie se va a preocupar por un frasquito Bien, bien Tiene que encargarse de todo Es de suma urgencia Ya, tómeselo suave, Lombardo Yo me encargo Está bien, vaya entonces Mire que hay mucho en juego acá Y don Arsenio cuenta con usted Nos vemos luego En la esquina sur Al costado Entendido Vaya 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 Señor Ocampo, su declaración y testimonio dejan mucho que desear. Señor juez, no estamos aquí para juzgar al señor Ocampo, pero sí estamos aquí para llegar a la verdad. Todo su testimonio está lleno de fisuras y de puras contradicciones. Abogado, abogado, le repito que debe guardar sus argumentaciones y sus opiniones para el cierre. No, 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 no. Y que debe acatar estrictamente las normas que yo establezca. Ahora, por favor, el testigo puede retirarse. Escúchame bien, tu profundo. Por eso te recuerda. Y en el primer camino, quiero que me digas dónde está Haceno Unreino. ¿Entendido? Si no, aprieto y te mueres aquí mismo con pelo. No, 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 no. No sé. Le juro que no sé dónde está Haceno Unreino. Desde que se muevo del apartamento del centro, no hablo con él. No sé dónde está. No sé. Eso lo hablo con él por teléfono. Le juro que no sé, se lo juro. Eso lo juro. Espera un momento, señor juez. Yo tengo una pregunta más. ¿Quién le ordenó matar al fiscal Samuel Figueroa? Conteste. Abogado, por favor. ¿Quién le ordenó incriminar a una persona inocente? Conteste, porque para eso se entregó. Abogado, por favor, permita que el testigo se retire o lo detengo porque... Conteste, conteste. ¿Quién le ordenó incriminar a Lucía Reina, que es inocente? ¿Quién le ordenó incriminar a Lucía Reina? El arma perfecta, algo superior o sin balaz. ¿Quién le ordenó incriminar a Lucía Reina? Atención central, soy el Sargento Sergio Ruiz. Solicito una ambulancia urgente. Cusgado, calle 33, en la esquina de Salva. Hay un doctor dentro del eficiente. ¿Quién le ordenó incriminar a Lucía Reina? 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 No reacciono. ¿Qué está pasando con el mamá? No sé, no tengo ni idea de lo que está pasando. Pero, pero, quédate tranquila, tómate un vaso de agua, síndate aquí. Ya yo voy. Estaba hablando hasta hace dos segundos. Debo hacer un infarto. ¿Puedo mover en mi abogado hasta allá? ¿Tablo? ¿Qué vas a ir a donde me lleva? ¿Sigura su interés? ¿En dónde? Afuera. Afuera, porque yo tengo que hablar con mi abogado. No hay tiempo, vamos, vamos. ¿Usted cómo sabe mi nombre? ¿Qué? ¿Usted no es el que me trajo? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Usted no es el que me trajo? ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No me lleva! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! ¡Ayuda! Hay quien te guarda. Dígale al señor que no le tenemos miedo. El lobo va a poder con nosotros. ¡Ayuda, policía! ¡Ándel! Si no te ayudas ni pese. ¿No usó algo? ¿Quién era ese tipo que quería? ¿Qué le está pasando aquí? No pasa nada, no pasa nada. Todo está bien. Está muerto. No puede ser. Un momento, ¿y cuál fue el motivo de la muerte? No parece haber evidencia de infarto o aneurisma. En la autopsia se sabrá. El agua. Oficial. Hay que reunir a todo el equipo de servicio para interrogarlo. De inmediato. Ya sea. Otra vez que haces el tipo de falla en el último momento. Señor juez, acaban de impedir que un hombre sacara a la acusada del lugar. Otro intento de fuga. Usted no aprende. No, no, no. Las cosas no fueron así. Un hombre ajeno a este tribunal estaba tratando de sacarle. Yo lo impedí. Me peleé con él en los ascensores. Hay testigos que lo pueden corroborar y después llegaron los guardias. Para mí es obvio que esto es una estrategia de la señorita Reina para evadir la justicia. Por favor, por favor. Un momento. Por favor, señor juez. Usted no puede llegar a esas conclusiones sin evidencia. Bueno, simplemente le encontraron que un desconocido intentaba salir con ella. No, no fue así. No fue así. A ver, ¿qué le pasa? ¿Está sordo? Miguel, por favor, por favor. Mire, señor juez. ¿Qué? Esto es una situación que hay que analizar. Usted no puede llegar a... Oiga, un momento. ¿Usted me va a decir a mí lo que puedo o no puedo hacer en mi corte? Y más ahora cuando está a solo un minuto de que yo lo encarcele por desacato. Que lo meta en una celda. Y eso no va a mejorar para nada la situación de su defendida. Ahora, si eso es lo que usted quiere, porque toda la tarde es lo que ha estado buscando, pues entonces yo puedo darle ese pequeño gusto. Y ahora, se suspende de la sesión hasta nueva orden. Señor juez, la defensa solicita una nueva fecha de audiencia. Por favor, devuelvan a la reclusa a la cárcel de Santa Bárbara de inmediato. No, usted no puede hacer eso. Tiene que oírla para saber cómo pasaron las cosas. De inmediato. Señor juez, usted me prometió un juicio justo. ¿Le parece que esto es justo? Señor juez, esto es una completa injusticia. Es un funcionario corrupto. ¡Pablo, haz algo, por favor! ¡Lucía! 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 ¡Yo, yo! ¡No se preocupe, todo va a estar bien! Por favor, déjenlo pasar, déjenlo pasar. ¡Lucía! 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 ¡Lucía, no se preocupe! Yo la voy a sacarle ahí y se lo prometo. La voy a sacarle ahí y usted no está sola. Se lo juro, no la voy a dejar sola. Allá adentro las cosas no se calman. La muerte del sicario ha generado tremendo escándalo. ¿Escándalo? El escándalo se debía generar por el juez corrupto, el juez Machado, que quiere que mate a Lucía Reina en la cárcel de Santa Bárbara. Pero esto no lo voy a dejar así. Esto no se va a quedar así. Miguel, cálmate, por favor. Miguel. ¡Miguel! ¡Miguel! No te preocupes que no va a estar, por supuesto que no va a estar, si es un corrupto y un vendido, nunca va a dar la cara. Ey, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Desalojen, por favor. Sí, sí, no se preocupe, pero es que necesito hablar con el juez Machado, ¿dónde está? El juez Machado acá es el del recinto, desalojen, por favor. Vamos, bien, vamos. Don Gonzalo, Lucía está en Santa Bárbara, lo lamento. ¿Lograste sacarle algo al abogado Lombardo? Lo apreté, pero dice que solamente se comunicó con la señora por teléfono, no sabe dónde está. No, conociendo a mi hermano es lógico que se comunique solamente por teléfono, no va a asomar la cabeza ahora. Creo lo mismo, señor, estamos en ceros. Y con Lucía de vuelta a Santa Bárbara a Mercedes de Arsenio. Señor Gonzalo, créanme que hice todo lo posible, pero Gaitán se interpuso. ¿Miguel Gaitán? La negra dijo que él tenía algo con Lucía. De la manera que la defendió así, creo, señor. Si no, estuviera aquí conmigo. Si usted me da la orden, yo busco a Gaitán y lo hago pagar por eso. No, 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 él estaba tratando de ayudarla. Mira, mejor no perdamos ese aliado, por lo menos no ahora. Entiendo. Espero instrucciones entonces. Si ya no podemos sacar a Lucía de la cárcel, tengo que solucionar ese problema por otra parte. Con todo respeto, señor, esperemos a ver. ¿Esperar qué? ¿Esperar qué, Epicuro? No, no hay más tiempo, tú regresa acá. Yo voy a tener que darle la cara al señor. Sí, señor. ¿Esperar qué? Bienvenida. Hay tantos amigas. Por aquí nos enteramos que se te complicaron las cosas. Bien graves que estaban. Qué pena por ti, hijita, linda. No, ya no. ¿Y qué pasó con eso que ha caído caerle? ¿Ahora es que es? No, ahora no, pero ya se acerca el momento. Es mi corazón, cada latido es una bala que va pa' ti sin contemplación. Es mi corazón, que en vez de hacerte daño sana y en vez de hierro siembra ilusión. Es mi corazón, cada latido es una bala que va pa' ti sin contemplación. Es mi corazón, que en vez de hacerte daño sana y en vez de hierro siembra ilusión. El ser humano hizo el orgullo, viviendo fuerzas para ver quién es el más bravo. Porque eres lo que no es suyo, acepta contra tu vida por unos centavos. Y aquí es el donante pa' volverte un criminal. Y pasas de persona, comparte un bien animal salvaje. Salvaje. Un arma en la mano, ya cualquiera hieres, pero está bien claro. Y que hierro mata, hierro muere. Y se le acaba el viaje. El viaje. Yo tengo un amo destino, yo estoy tranquilo. Camino por al hilo, cambio mi estilo. Yo tengo de los tiros, no tengo enemigos. Y nunca hablo de nadie por mi vida, yo vivo sin vida. Sin lío. Yo tengo un secreto. El arma perfecta, algo superior. Sin balas de acero. Es un armamento que dispara amor. Yo tengo un secreto. El arma perfecta, algo superior. Sin balas de acero. Es un armamento que dispara amor. Es mi corazón. Cada ativo es una bala que va pa' ti sin contemplación. Es mi corazón. Que me hace hacerse daño sano. Y en vez de hierro siempre hay ilusión. Es mi corazón. Cada ativo es una bala que va pa' ti sin contemplación. Es mi corazón. Que me hace hacerse daño sano. Y en vez de hierro siempre hay ilusión. Ahora que sé que el tiempo no lo puedo regresar. Mis experiencias no podré borrar. Me toca aprender y continuar. Ahora que sé que algún día me voy a marchar. Porque aunque quiera no soy yo inmortal. Y mi destino no podré cambiar. Es mi corazón. Y aunque yo quisiera. Es mi corazón. Y mi pasado no podré cambiar. Es mi corazón. No se pueden borrar las experiencias. Es mi corazón. No, no, no. Yo tengo un secreto. El arma perfecta. Algo superior. Sin balance. Es un armamento que dispara amor. Y es mi corazón.